Hollywood ha presenciado muchas carreras destruidas a lo largo de los años, pero a veces son personas comunes las que las arruinan. Ponte cómodo y entérate de los escándalos y secretos en esta lista que hemos preparado para ti. El patrimonio de Ashton Kutcher con Demi Moore se derrumbó luego de que se descubriera que Kutcher engañó a Moore con una asistente administrativa de 22 años de San Diego, nada más y nada menos que en el sexto aniversario de la pareja. La amante, revelada como Sarah Leal, dio su versión a Us Weekly, transformando a Kutcher de ese niño adorable casado con una mujer mayor, a un presunto infiel. Según Leal, Kutcher le dijo que estaba separado de Moore. Poco después, Kutcher, Leal y otra mujer estaban en un jacuzzi dentro de un hotel Hard Rock en San Diego, y luego las cosas se pusieron más fuertes. Los comentarios de Leal causaron uno de los divorcios más grandes y dolorosos de Hollywood, dañando la imagen de Kutcher en el proceso. Luego se recuperó profesional y personalmente, protagonizó Two and a Half Men y se casó con Mila Kunis, pero esta sigue siendo la mancha más grande en su carrera. El imperio multimillonario de la famosa chef Paula Deen se derrumbó en el 2013 cuando una de sus antiguas empleadas la demandó a ella y a su hermano, Bubba, por discriminación racial y acoso. Según el New York Post, la ex empleada de Uncle Bubba's Seafood en Oyster House, Lisa T. Jackson afirmó, entre otras cosas, que el hermano de Deen, quien también era dueño del restaurante, hacía bromas racistas y discriminaba a los empleados. Luego, en una polémica declaración en Eater, Deen comentó vagamente que también usó insultos racistas en varios momentos de su vida. La discriminación fue finalmente descartada en la demanda, pero la confesión de Deen igual provocó muchas reacciones, haciéndole perder sus programas en Food Network, un libro con Random House y muchos auspicios. Deen ha intentado regresar al estrellato varias veces, hasta bailó en Dancing with the Stars de ABC en el 2015, pero solo duró seis semanas. -"Pero solo quiero bailar así que lo tengo correcto y me siento bien en ello, es todo lo que quiero." Desde mediados del 2019, los esfuerzos de Deen incluyen una cadena de restaurantes y un programa de TV llamado Positively Paula, aunque el programa es pequeño en comparación a sus cuatro programas en Food Network. De hecho, es tan pequeño que en marzo del 2019 publicaron en la cuenta de Facebook del programa, Hemos creado este programa con muy poco dinero y las ventas online nos ayudan a producir nuevos episodios. -"Nyum, yum, yum." Meses luego de culminar su segundo mandato como gobernador de California, Arnold Schwarzenegger admitió haber tenido un hijo, Joseph, con una ex-empleada de su familia en 1997. En una arrepentida declaración del 2011 a través de Los Angeles Times, Arnold dijo, -"Entiendo y merezco los sentimientos de enojo y decepción entre mis amigos y familiares. Lo siento mucho." -"¿Han perdido tus hijos?" -"No puedo decir eso, pero espero que lo harán." Todo esto significó el fin del matrimonio de 25 años de Schwarzenegger con Maria Schreiber y con buena razón. Esta empleada trabajó con la familia por más de 20 años, hasta jubilarse a finales del 2010. Las consecuencias fueron duras para el actor. O como dijo The Telegraph, -"La carrera política del Sr. Schwarzenegger terminó. Cualquier posible cargo le será negado por su promiscuidad". También pospuso su regreso a Hollywood. Y ese regreso fue como el nuevo anfitrión en Celebrity Apprentice, reemplazando nada menos que a Donald Trump. Pero fracasó, y Schwarzenegger renunció después de una temporada. -"Yo llegué a América con pocos muertos, pero lleno de sueños. Y sabía que en este país de oportunidad, podía construir un futuro que lo imaginé." Ahora, a mediados del 2019, la estrella está renaciendo en su carrera de acción, con papeles estelares en nuevas películas de las series de Terminator y Conan. También volverá a su papel del primer hombre embarazado del mundo en la secuela de Junior, así que todavía hay esperanzas. -"Yo volveré." En el 2005, Russell Crowe consolidó su imagen de chico rudo, pero arrojó un teléfono a un empleado de un hotel de la ciudad de Nueva York durante una discusión, y eso no le hizo nada bien a su carrera. Crowe fue arrestado, lo que según The New York Times pudo haber terminado con su carrera cinematográfica en los Estados Unidos. Un acuerdo redujo la acusación a un delito menor, pero el empleado del hotel hizo una demanda civil contra Crowe, quien supuestamente llegó a un acuerdo extrajudicial por un monto de seis cifras. -"¿No estás enterrado? ¿No estás enterrado?" Aunque es difícil determinar la influencia que tuvo el inconveniente en la carrera ganadora de un Oscar de Crowe, sus siguientes películas como Un Buen Año, Red de Mentiras y Los Secretos del Poder podrían significar algo. De hecho, desde el 2005, el único papel protagónico de Crowe que superó los 100 millones de dólares en taquilla nacional fue Noé, que apenas logró superar esta cifra, pero que contó con un presupuesto de 125 millones. Y quizás la mayor señal de cómo la actitud de Crowe afectó su carrera fueron las conversaciones entre sus compañeros y la revista Variety. Ellos elogiaron a la estrella en lo que pareció más que nada excusas por su comportamiento difícil en el set. El director de LA Confidential, Curtis Hansen, incluso mencionó que Crowe era perfecto para el papel de Bud White, debido al carácter siempre enojado y ofendido del personaje. ¡Ouch! -"When you go to anger management, you realize you're not that angry." El temperamento de Alec Baldwin lo perjudicó ya muchas veces, pero sus problemas personales finalmente afectaron a su vida profesional también en el 2013, luego de ser acusado de insultar a un fotógrafo del New York Post. Baldwin, quien tuvo que disculparse con GLAAD a principios de ese año por supuestamente hacer comentarios anti-gay a un ex-ayudante de Mitt Romney, finalmente enfrentó las consecuencias. -"Eso es perfecto." MSNBC canceló su programa de entrevista semanal Up Late with Alec Baldwin, el cual ya tenía dificultades con los ratings. The Atlantic lo tildó de intolerante, y un senador del estado de Nueva York pidió a las cadenas y a los estudios que cortaran todos los lazos con él hasta que busque ayuda y mejore, según TMZ. Al año siguiente, Baldwin detalló que hizo una pausa en un reporte para la revista New York Magazine, en donde también incluyó su confesión de que Capital One optó por no renovar su contrato. También afirmó que dejaría de hacer apariciones gratuitas en programas como The Late Show with David Letterman y Saturday Night Live. Pero ninguno de estos exilios duró mucho, ya que Baldwin se recuperó con papeles en la franquicia de Misión Imposible, un jefe en pañales, y conduciendo un reinicio del clásico programa de juego Match Game de ABC. También tuvo éxito, con cierta imitación política, en un cierto programa nocturno de sketch, al que juró que nunca volvería. En el auge de su fama, Bill Cosby fue considerado el artista mejor pagado del mundo, ganando 84 millones de dólares entre 1986 y el 87. Pero escondía un oscuro secreto que fue sacado a la luz por una empleada de la Universidad de Temple, quien había firmado un acuerdo de discreción. Según Miami Herald, el testimonio de Andrea Constand, donde dice que fue drogada y abusada por esta estrella de la comedia en el 2004, ayudó a poner a Cosby tras las rejas. Según People, Constand lo conoció cuando trabajaba para el equipo de baloncesto femenino de Temple University. Un amigo en común los presentó y, según se informa, se reunieron en la Mansión de la Estrella en el 2004 para hablar de su carrera. Fue entonces cuando ella dijo que Cosby la drogó, con lo que él llama medicina de hierbas, y la atacó. Constand presentó una demanda civil en el 2005 después de que las autoridades se negaran a presentar cargos tras una investigación criminal, y Cosby, quien negó todos los cargos, según CNN, pagó un acuerdo de 3,38 millones de dólares. A ninguna de las partes se le permitió dar detalles sobre la demanda, según Philly.com. Los fiscales del condado de Montgomery reabrieron el caso en el 2017 después de que una docena de mujeres reportaron acusaciones similares, y un juez dictaminó que a Constand se le permitirá cooperar y contar su versión de la historia sin romper el acuerdo. Cosby fue condenado a una pena de sólo 3 a 10 años en prisión. ¿Por qué lo hiciste? Para la justicia. La carrera de Aziz Ansari recibió un duro golpe en el 2018 cuando una fotógrafa de 23 años años, lo acusó de mala conducta en un reporte en Babe.net. Grace, como se la conoce, supuestamente conoció a este actor y cómico en una fiesta de los Premios Emmy del 2017. Intercambiaron números y salieron a una cita que terminó en el apartamento de Ansari. Según describió Grace, las cosas se intensificaron y terminaron besándose en un mostrador. Ansari desvistió a ambos, lo cual hizo que ella se sintiera incómoda. Pidió ir más espacio. Pero Ansari supuestamente presionó a Grace. Ella dijo que rechazó repetidamente a Ansari antes de ceder. Eventualmente dejó el apartamento de Ansari llorando, es lo que reportó en Babe.net. Lloré todo el camino. En ese momento me sentí violada. No pude hacer nada. Después de la noticia, su carrera se vio afectada. Según Page Six, el comediante se escondía. Su serie de Netflix, Master of None, estaba en dudas a pesar de que se decía que estaban felices porque harían otra temporada. Sólo cuando Asis esté listo. Aunque no habló mucho sobre la historia después de que fuera publicada, Ansari reflexionó bastante sobre de ella en un show de stand-up en la ciudad de Nueva York en febrero de 2019. Según Variety, la carrera de Matt Lauer en la TV se desmoronó después de que un empleado desconocido de Today se quejara de su conducta inapropiada a partir de las Olimpiadas de Soshee 2014. Se reportaron varias acusaciones similares, así como la de la ex empleada de Today, Addie Sinone, quien la acusó de abuso de poder cuando se involucraron en una relación íntima. Ella dijo a NPR que decidió hablar, puesto que la prensa dudaba de los otros acusadores de Lauer. Aunque admitió que su aventura con Lauer en el 2000 fue con su consentimiento, sólo tenía 24 años y trabajaba como asistente de producción en Today en ese momento. El problema estaba en que ella era una empleada nueva y él un veterano. Informaron que la relación cambió su vida en un momento crucial de su carrera. Ella dijo, Creo que se aprovechó del hecho de que yo era muy ingenua, y sólo veía mi lado físico y sólo quería eso de mí. Destruyó mi autoconfianza. Ya no podía concentrarme en mi trabajo en una época en la que estaba tratando de comenzar una carrera periodística. También le dijo a Megyn Kelly que Lauer le envió un mensaje en su oficina recordando, Según NBC News, Lauer fue despedido en el 2017, luego de una investigación sobre el incidente de Soshee y en medio de las nuevas acusaciones de varios otros acusadores que hablaron con Variety y con The New York Times. The Ranch no es una de las comedias más exitosas de Netflix, pero el programa fue el centro de atención, pero por las razones equivocadas. Dani Masterson, quien protagoniza la serie junto a Ashton Kutcher, fue sacado del programa en el 2017 tras una serie de acusaciones de abuso, según Daily Beast. HuffPost informó, Cuatro mujeres acusaron a la estrella de That 70's Show por abusos a principios de la década del 2000. Al menos tres de ellas eran colegas cienciólogas. Las mujeres también reportaron los incidentes a la Iglesia de Cienciología en ese momento. Al menos una de ellas presentó un informe policial en el 2004, pero supuestamente fue destruido después de que HuffPost informara que la iglesia presentó 50 declaraciones juradas de cienciólogos, negando su relato. El expediente del caso desapareció, y la investigación del 2017 pareció estancarse cuando el fiscal de distrito del Condado de Los Ángeles vio la posibilidad de presentar cargos. No estoy diciendo que soy una buena persona. No soy una buena persona. Masterson negó las acusaciones y contrató a Thomas Messero, el mismo abogado de Bill Cosby, pero su carrera ya estaba irremediablemente afectada. Fuentes dijeron a TommyOrtega.org que Messero se quejó con el fiscal de distrito, alegando, Masterson es injustamente incapaz de seguir con su carrera, mientras la fiscal Jackie Lacey retrase su decisión de presentar cargos. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.